Hoy me levanté con ganas de abrirte el corazón Y que tú sepas lo que estoy sintiendo Hoy no puedo disimular, no lo voy a callar Porque yo sé muy bien que Sabes que paciencia tengo poca Cuando se trata de tu boca Y de bailar una vez más Sueño con ponerte tantas cosas Y regalarte las estrellas Hacerte mía por la eternidad Quiero un poquito más para curar la herida Esta ansiedad que me ilumina Quiereme para olvidar Damele tu corazón para enfrentar la vida Tus cariñitos me fascinan Como tú y yo no hay nadie igual Quiereme un poquito más Sabes que tampoco me equivoco Cuando me miras poco a poco Oyes latir tu corazón Sueño con llevarte a Cartagena Y cuando el sol toque la arena Seremos todo lo que un día soñé Quiereme un poquito más para curar la herida Y esta ansiedad que me domina Quiereme para olvidar Damele tu corazón para enfrentar la vida Tus cariñitos me fascinan Como tú y yo no hay nadie igual Quiereme un poquito Damele tu cariñito Vamos a bailar en esta fiesta suavecito Quiero seducirte, quiero que seas mía Déjate llevar, baby, tú eres mi fantasía Y si nos mudamos para Cartagena O vamos de crucero por el Caribe morena Quiero seducirte, todo te daría Déjate llevar, baby, tú eres mi fantasía Dame de tu cuerpo, eh, eh, bailándome lento, eh, eh Vámonos de fiesta, luego pa' la playa Vamos pa'l amanecer Dame de tu cuerpo, eh, eh, bailándome lento, eh, eh Cómo me provoca, bésame la boca Quiero ver amanecer contigo Quiereme un poquito más para curar la herida Y es la ansiedad que me domina Quiereme para olvidar Dame de tu corazón para enfrentar la vida Tus cariñitos me fascinan Como tú y yo no hay nadie igual Quiereme un poquito más Casa Gracias por ver el video.